En el marco del convenio institucional entre UNEARTI y la Fundación Colombella, se realizó una conferencia magistral en las instalaciones de la universidad, la cual estuvo a cargo del coronel del ejército, Pompeyo Torrealba, especialista en temas fronterizos, con el objetivo de presentar argumentos y herramientas sobre la lucha histórica por el exequivo y las gestiones del gobierno bolivariano en relación a la controversia territorial con la República Cooperativa de Guyana. El origen del conflicto en Guyana se genera en el momento en que los ingleses, 1814, se introducen en América en una forma ya formal, debido a que adquieren 20.000 millas cuadradas de un territorio que le pertenecía a la Guayana holandesa. Y de allí utilizaron los ingleses ese espacio geográfico como trampolín o como portaaviones para ir incursionando con colonos a un espacio geográfico que le pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Y siendo de la Capitanía General de Venezuela, es hoy espacio geográfico que le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. El espacio de Guyana es el espacio que Inglaterra le compró a Holanda en 1814 y debemos de hacer énfasis en eso de manera tal de enseñar a los huyaneses cuál es su verdadero país por cuanto han transcurrido 115 años de un nefasto lado arbitral que se produjo en París donde en una componente imperialista y colonialista de Inglaterra, Estados Unidos y Rusia nos arrebataron 159.500 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. La situación se presenta y se inicia, vamos a decirlo así, un reinicio del problema en virtud de que en los años 2011 y 2012, Guyana intenta, precisamente en el 2012, intenta buscar la manera a través de las Naciones Unidas de incrementar su espacio marítimo donde hicieron una solicitud ante las Naciones Unidas para incorporarse y aumentar su mar territorial y su plataforma continental al máximo permitido a través de las Naciones Unidas que son 350 millas náuticas. Por lo tanto, en ese momento, Guyana asume una posición contraria a los intereses de Venezuela en virtud de que está solicitando, en ese momento, de que se le amplíe su mar territorial y su plataforma continental de un espacio geográfico que le pertenece a Venezuela y de un mar territorial y plataforma continental que le pertenece a Venezuela por cuanto a ese espacio territorial y marítimo le corresponde al territorio de ese equipo y está en litigio. El interés principal es el petróleo y el gas que están en esa zona y que nos afecta a nosotros directamente en virtud de que ahí estamos en las bocas del Orinoco y tenemos el eje Orinoco-Apure, que es la principal autopista que atraviesa y parte en Doja a Venezuela y que está ese eje Orinoco-Apure ligado precisamente con la faja petrolera del Orinoco. Los guyaneses tendrán que entender de que el espacio legítimo que les corresponde como país soberano, independiente, es 37.000 kilómetros cuadrados al este del río Esequibo y no el territorio de los 159.500 kilómetros cuadrados que Inglaterra nos robó, que Inglaterra nos insultó, que Inglaterra nos invadió. La República Bolivariana de Venezuela tiene argumentos históricos, jurídicos y políticos para defender su soberanía. La Guayana Esequiba es venezolana, el Esequibo es nuestro.